Para conocer la naturaleza y actividad del CRIF, es conveniente acercarse a la persona de Mariano Artigas, que fue uno de sus principales inspiradores y uno de los cinco fundadores del grupo interdisciplinar ciencia, razón y fe. Mariano Artigas era sacerdote, se ordenó en Roma, donde hizo una tesis doctoral en filosofía, y volvió a España, donde desarrolló una intensa actividad pastoral entre universitarios y, al mismo tiempo, gracias a su capacidad de trabajo, pudo establecer contactos con personas de un alto nivel intelectual en su momento. Me estoy refiriendo a personalidades como Popper, Silvio Neckles o Evandro Agatzi. Las características de Mariano Artigas son las que, de alguna manera, han forjado el modo de ser y la actividad del CRIF. En primer lugar, Mariano Artigas era un apasionado por conocer la verdad y por abordar los grandes temas, los grandes temas que ahora mismo están muy en la opinión pública. Por tanto, los objetivos que tenemos, que perseguimos en el CRIF, es precisamente el de crear un espacio donde podamos dialogar abiertamente sobre estos grandes temas, como por ejemplo, el origen del universo, el origen de la vida, el origen del hombre, la relación y los debates entre la ciencia y la religión, y crear ese espacio donde cada uno, desde su perspectiva, pueda hablar y aportar todo lo que desde su trabajo está pensando o está desarrollando. Esa es la principal. Tenemos una página web donde vamos dejando los trabajos que vamos desarrollando los miembros del grupo y poner así a disposición de la comunidad universitaria un material de primera calidad que le pueda ser útil para su trabajo.